Y está con nosotros Rogelio Lemus, nuestro gran amigo Rogelio Lemus, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido mi estimado Rogelio. ¿Qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos los últimos detalles. Yo insisto con la actitud, ya ves que cuando platicamos acerca de las palabras de este amigo Michael Kahn, del G-Electronics, en donde sin la actitud de un pueblo, la voluntad de un pueblo, la tecnología no funciona. Entonces sigo pensando yo en la cuestión de actitudes. ¿Qué problema traes ahora con la actitud? A ver, cuéntanos. No, no, sí, la penetración de la tecnología ha sido mínima en México, y una de las preguntas que vine haciendo aquí con Pablo, ¿por qué la gente es reacia? ¿Es por costo o por ignorancia? ¿Por qué la gente? A ver, mire, es buena pregunta que la hacemos también usted, llámenos y díganos, ¿por qué cree usted que la gente en general es reacia, como dice Rogelio, frente a la tecnología? ¿Por costo o por ignorancia? O por flojera. Por ejemplo, si no nos escriben es por flojera. Index arroba intelitv.com.nx Pero ahí está la pregunta al aire, ya está lanzada. Ahora, ¿cuál crees que sea la respuesta? Bueno, la verdad quisiera investigarlo, yo creo que muchos temor hacia lo nuevo, la actitud hacia cambiar. Te ponen de pretexto el costo, oye, con un enganche de mil, mil, doscientos pesos, y durante veinticuatro meses con una mensualidad de cuatrocientos pesos o quinientos pesos. Ahí tiene, usted apruebe y ahí está vendiendo y le vende hasta el, si no está Dataflux, si están contos. Hay tiendas departamentales. Bueno, incluso ellos armar su propia computadora. Usted puede armar su caja blanca también, ahí váyase a la plaza de la computación. No dan las facilidades de pago que dan estos amigos, pero de todas maneras es otra salida. Entonces, la tecnología está, y para eso quiero platicarles aquí al auditorio unas palabras de este amigo Patrick Lean. ¿Quién es Patrick Lean? Es el CEO de Acer Américas. De toda América, ¿verdad? Sí, de toda América, incluye desde Canadá. Patrick Lean, el CEO, el Chief Executive Officer. Este amigo ha posicionado a Acer como número uno en diferentes países en el mundo, Australia, Estados Unidos, según él, y entonces ahora viene a México a posicionar en primer lugar. Y menciona también... ¿Y qué quiere, a qué viene a México? A posicionar a Acer como primer lugar en las computadoras de escritorio y en las portátiles. Digo, tuvieron un buen mercado aquí en México, Acer, que dejaron caer a los dos y lo perdieron. Habían hecho, yo creo que una de las mejores estrategias que hicieron con Prodigy en sus inicios. Así es. Y después ya no supe qué pasó con ellos. Yo recuerdo, era antes... Los perdigaron por ahí. Creo que fueron los primeros que se aventaron con tres años de garantía en los equipos. Y después la bajaron a un año, y en ese tiempo la competencia bajó precios. Pero también traen otra estrategia por ahí, que de pronto tenían en cantidad de distribuidores, y también a los distribuidores, de pronto les dicen, a ver, espérame, ahora voy a hacer franquicias, entonces hacemos... Están siendo más selectivos, están replanteando esa estrategia. Pero todo lo que dice este amigo, ya la investigación y desarrollo en cuanto a las PCs de escritorio y las laptops, las hacen dos compañías que se llevan el 90% del mercado. ¿Quiénes son? Ya no hay investigación. Intel y Microsoft. Microsoft. Nada más, ellos hacen investigación y desarrollo. Y Acer está muy bien ubicado porque se están yendo al 90%, 95% del que es el cliente potencial. No se van al gran usuario porque no es un mercado. Se van al SOHO y al Profesionista Independiente y a las pymes. O sea, se van ahí a los mercadillos. Sí, sí, sí. Desde ahí se van hasta las pymes, hasta empresas que tienen 50 o 100 máquinas. Entonces viene a México el CEO a operar la oficina desde acá para posicionar a Acer como punta de lanza desde México para toda América. Así es. Y entonces la pregunta es, ¿también está viendo a México como un lugar potencial para la investigación y desarrollo en esta materia? No. ¿O nada más para la comercialización? Nada más para la comercialización. Dice, nosotros nos tenemos que posicionar como producto de calidad. La investigación y desarrollo en nuestros productos la llevan a cabo esas dos compañías. Bueno, ¿y qué tanta calidad puede dar Acer, por ejemplo? Pues es lo que están manejando estos amigos para posicionarse en primer lugar. Dicen que ya el consumidor está siendo más maduro. Les está exigiendo menos precio y más productividad en esas máquinas. Ya el consumidor está haciendo eso. Están conscientes de ello y ellos quieren dar su situación. Pues bueno, a ver qué pasa ahora que lleguen, a ver si es cierto. A ver, vamos a tener que ver esta estrategia completa de Acer. A ver si ahora que venga lo traemos por aquí al programa. Sí, hace cuánto no ha visto usted un anuncio. Pero lo interesante es esto, que también estén viendo a México como punta de lanza en el desarrollo. Y es porque México también ha sido uno de los países que sin lugar a dudas nos falta mucho tramo por recorrer. Mucha brecha por terminar. Sin lugar a dudas también ha sido uno de los países que más crecimiento ha tenido en los últimos años. Concretamente en los últimos dos años, 2001 y 2002, ha tenido crecimiento en usuarios de internet, prácticamente del 2001 al 2002, de un 100%. O sea, durísimo. En celulares. En crecimiento en la teledensidad de celular ha sido también durísimo. Y ha estado estancado en algunas otras. Pero sí ha tenido mucho crecimiento, crecimiento en usuarios de televisión por cable, etc. México no los punta. Y la otra es, fíjate, la compañía Palm. ¿Qué pasa con Palm? No sé si la conozcas, la compañía Palm. Sí, sí, la conozco. Ahí nuestro buen amigo Villarino y Miguel Hernández, por ahí está, ¿no? Resulta que esta compañía está sacando nuevos modelos, nueva infraestructura. Pero lo interesante de esto es que es el sistema operativo que ya domina. El Palm OS. El Palm OS, exactamente. Ya domina el mercado. Las otras dos compañías que sacan portátiles o asistentes inalámbricos, que es Hewlett Packard y Compact, estos amigos sienten que con la fusión inclusive van a donar más el mercado. Ellos tienen más del 70% del mercado. ¿HP y Compact juntos tienen más del 70% del mercado? No, no, no. Que sí el 7 de mayo. O sea, Palm tiene el 70% del mercado de lo que son las dos. Y el 30% de todos los demás. Esto es electrónico. Incluye Sony y todo esto. Pero lo importante de Palm es su sistema operativo, el Palm OS. ¿Sabes qué es lo chistoso? Lo chistoso es lo que está pasando ahora con este tipo de empresas. Por ejemplo, empresas como IBM que le manda maquilar a Palm, ¿no? Le dice, tú haz la caja, tú hazlo, lo da afuera, lo da adentro, yo lo veo, pero sigue montado en Palm OS. Hay mucho de eso. La Sony Client también está montada en Palm OS. Sí, el otro día que la trajeron, es una Palm con la forma de una Sony. Así es. Entonces, el sistema operativo, nada más déjame decirte, hablando de investigación y desarrollo, ¿cuántos desarrolladores crees que tenga Palm en todo el mundo? ¿Cuántos desarrolladores creo que tiene Palm en todo el mundo? Que trabajan en programas para Palm. En parte de investigación y desarrollo, de software para aplicaciones. Que son propios y agregados, gente. Muchísimas. Le calculo unos 10 mil. No, hombre, yo le calculo mucho más porque... 200 mil. 200 mil. Si tú te metes a la página de Palm, a los downloads, empiezas a ver compañías a lo loco. Acerca de 200 mil personas que están desarrollando aplicaciones para las Palm. Y tienen 13 mil productos. ¿Y eso no lo tiene HPI Compact? No. Entonces, ¿tú qué crees que pase con HPI Compact ahora? Son esas tendencias, las que platicaba este amigo Link de Acer. La tendencia es que dos grandes se van a llevar al mercado, nada más. Y la tendencia es que el Palm, el sistema operativo. Ellos van a arrasar. O sea, que le pegaron sin haberlo previsto. Ellos querían colocar en el mercado muchas Palm. Y ya vieron que mejor su posicionamiento está en el desarrollo de su sistema operativo. Y también, ponte... Imagínate, eso pasó con Microsoft. O sea, de pronto se posicionó el Windows como el sistema operativo más importante. Y ya se quedó. Y ya todos los desarrollos vienen sobre Windows. Y lo mismo está pasando con Palm, con Palm S. Palm S, que ahora está la versión, ¿qué? 4.1 o 5, ¿cuál está? No, pues... Uy. La versión... 4.1. Sí, 4.1, ¿no? 4.1. Aquí está. Sí. Ahora, Palm ya está haciendo alianzas estratégicas también. ¿Con quién? Con IBM y con Telcel en México y con una compañía que se llama Synergy. Bueno, sí, bueno, con Telcel para todo el asunto de Datum, todo lo que es... No, es la red inalámbrica. La red inalámbrica, por eso, para todo lo que es Datum en general, ¿no? Que entras por su vía, por el modem, lo pones en tu Palm y entras directo a este portal, a través de este portal de servicios basados en Internet. Y con IBM, bueno, pues sí. IBM ya sabes que es la compañía que más patentes registra cada año en el mundo. Dentro de sus patentes es la tecnología que tiene en programas para comunicación inalámbrica. Entonces, imagínate esta alianza con Palm. Pues mírate qué bueno que le esté funcionando porque de pronto se las vieron negras, ¿eh? Palm estuvieron con unos problemas. Todavía tienen unos problemas financieros muy fuertes. En algunos países no repuntaban, pero cambiaron la estrategia. Ellos pensaban que lo que querían era colocar en el mercado del retail la Palm y no necesariamente se dieron cuenta. Curiosamente, yo jamás había visto publicidad fuera de algún impreso, dedicado o lo que sea. O sea, hoy en día, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, tú ya puedes ver anuncios de Palm. Ah, sí, claro. Espectaculares, que ya van dirigidos o enfocados a la gente joven, ¿no? Sí. Y está bien. Pues ahí está. Entonces, estas son las tres grandes tendencias que traes. O sea, la fortaleza con la que pretende llegar a Icer, que ya dijo que ya dos grandes, Microsoft, Intel. Son los que hacen investigación. Son los que hacen investigación, desarrollo. Ya se dedican a vender sus máquinas, nada más. A hacer buenas máquinas. Y a posicionar buena marca, y punto. Y la parte de Palm, que también desarrolla todos sus 200 mil desarrolladores alrededor y sus alianzas estratégicas para colocar sus productos. ¿Cómo ves? Pues muy bien. Roger, Rogelio Lemus con ustedes y con su información de último momento, siempre tan importante y siempre además con el punto de referencia y siempre con el análisis. Gracias. 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 Gracias.